En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a rodar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que lave del sueño El universo negro como el ébano más duro Quiso ir de blanco a nuestro amor para el futuro En una noche cienbrada voy a tener el tiempo Soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos concluya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir con nuestro Y amarnos bastante